Bueno, y vamos a tratar, recién hablamos del tema de la estafa, el tema de las redes, pero ahora es otro tema, ¿no? Otra situación vinculada a las redes, ¿no? Marce, es terrible lo que le pasó a Anamá Ferreira. Mirá, acá tenemos el tuit. A mí me bloquearán en Tinder, decían que estaba usando las fotos de Anamá. Se ríe. Estoy bloqueada para siempre. Bueno, ahí está Anamá que la bloquearon de Tinder. O sea, ella se anotó en Tinder para buscar... ¿Una pareja, un usuario? Un amigobio, no sé. Un amigobio, pasarla bien, ¿qué es eso? Sí, sí. Bueno, y no le creyeron y pensaban que era una usuaria que estaba usando las fotos y la identidad de Anamá y es ella misma. Ponele que lo que hizo la gente es lo que uno pensaría, ¿no? Muchas personas pensaron que alguien estaba usando las fotos de Anamá y que se hacía pasar por Anamá, pero no, era ella. De hecho, ya había encontrado a su ex marido en las redes sociales y ahora vamos a hablar con Anamá. Y ahora la bloquearon. La bloquearon y para siempre no se puede volver a generar el usuario y ella quiere tener citas, por supuesto. Estamos en línea, ¿no? La bloquearon y para todos. La bloquearon con humor. Yo lo tomo con mucho humor y la verdad que había comentarios que me daban mucha ternura. ¿Por qué? Sí, me decían, bueno, pasó lo de la pandemia, vamos a explicar la cosa. La pandemia, los que están solos, los que están casados, la pasan bien o se pelean, tiran la sartén, tiran los platos. Que no tiren nada. Pero los que estaban, claro, los que estaban solos, bueno, tenemos que conocer a alguien, qué sé yo. Entonces una amiga mía me dijo, no, entrá. Y yo digo, no, yo soy conocida, soy famosa, es complicado. Bueno, nada, hice, usé a Ana, para, viste, no ser a Ana Má tan fuerte. Y fotos, fotos mías. Uy, ¿para qué? Ay. Empezaron a decir, vos no sos, vos sos a Ana Má, Ana Má, hijo, o sos una foto, usaron las fotos. Uno muy tierno me dijo, estás usando las fotos de la divina Ana Má, que es honesta, trabajadora, no estaría acá. Ah, como si fuese algo malo estar en una red de citas, ¿no? En una red social. Claro, no, y otro fue mucho más agresivo, viste, que había tipo para perderlo. Porque dices, no, vos debés ser una gorda, estás usando las fotos y cuando yo te vaya a ver, ¿qué voy a encontrar? Esa gente atrasa. Pero Ana Má, ¿y después Tinder te bloqueó? ¿Qué pasó? Bueno, alguien denunció que estaban usando las fotos de Ana Má, y yo decía, bueno, soy yo. No, mentira. Pero perdona, Ana Má, estas redes, te pregunto desde la ignorancia, porque de verdad que no tengo, ¿no tienen algo de autentificación? ¿Lo dije bien? O sea, ¿no tenés que demostrar que sos vos? No, no, vos hacés y ellos te creen. Por eso el estafador ese de Tinder, que está en la película, por eso hacía. Entonces, bueno, pero a mí me bloquearon mucho más rápido que el estafador de Tinder. Me cortaron. Qué loco, ¿no? Me mandaron, claro, porque alguien lo denuncia y te bloquea instantáneo. O sea, alguien que vio tu perfil dijo, no es Ana Má, acá están usando la identidad de Ana Má, y te bloquearon directamente. Me bloquearon, entonces yo digo, bueno, no, la voy a seguir, ¿viste? Como Negra Guerrera, digo, la voy a seguir el tema. Le mandé un email a Tinder, que nunca sabes a dónde es, si es en Palo Alto, en California, dónde está. Aquí le llega, claro. No, 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 es, le mandás un email al mundo, y alguien te contesta, y me dijeron que yo había usado, palabras, ¿no? Había usado fotos, serían falsas, y que yo estaba bloqueada en todas las redes de ellos. No puede ser, Ana Má, pero vos tenés que tener una manera de demostrar que vos sos vos. Me estoy poniendo mal porque, Ana Má, perdiste tu cuenta. No, pero yo dije, soy fulana de tal, mandé mi número de DNI, teléfono, todo, y me dijeron que no. Me dijeron que no. Estás hablando con el lugar oficial, ¿no? Pero Ana Má, ¿qué fotos subiste que son tan polémicas? No, 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 no subí fotos tipo, no, 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 todo normal, bien. No, 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 ya sería como demasiado. No, no estoy en estas páginas de, ¿cómo se llama? OnlyFans, no, claro. No, 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 era ahí, foto normal. Y me dijeron que tiene que abrir un tribunal para tratar mi caso, y yo digo, ¡ah! ¿No está linkeado Tinder, por ejemplo, a algún Facebook o alguna cuenta de esas como para poder hacer la autenticación así? No puedo entrar, ni por Facebook, ni por ninguna plataforma de ellos puedo entrar, estoy bloqueadísima. No, qué mal. Claro, pero, 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 bueno, hay otras redes igual. ¿Cómo te sentís de esto, de que no podés usar tu propia identidad? Es medio frustrante, ¿no? Mal. Claro, lo que pasa, viste, es que las famosas que están en esta red, pasa eso mucho. No, por ahí no lo dicen los hombres también, no le creen. Pero perdón, Ana Má, y también pasa mucho que hay muchas personas que se hacen pasar por famosos o famosas. Como ocurre tanto esto que hay perfiles falsos, pasa lo que te pasó a vos, a la inversa, ¿no? No, hay muchos falsos, imagínate, vuelvo al estafador que está de moda ahora. Sí. El estafador, recién ahora que salió una película, lo bloquearon, que es decir, él estafó más de 10 millones de dólares. Yo, pobre de mí, no hice nada. Vos querés buscar un novio y te hacen esto. Pero, viste, es como cuando vas con tu auto, todo, que tenés todo en regla en el auto y paran, al que tiene el auto todo en malas condiciones, no lo paran y te paran a vos que tenés todo bien. Es como un ejemplo así. Bueno, pero a mí se me para, por lo menos la policía me conoce, dice, sos verdad. Claro, bueno, ya está. Y pará, ¿te encontraste con tu ex marido en Tinder? ¿Puede ser? Sí. ¿Y cómo fue ese día que lo viste? Mi ex marido, que es el papá de mi hija, bueno, nada. Entro, no, a mí me pasó de todo en Tinder. Entro, empiezo a limpiar. Hay muchos cameramas de Canal 13. ¡Epa! ¡Epa! Muchos cameramas de Canal 13, dicen. Ay, me crucé en el piano. Sí, denuncia, denuncia. No me cabe la menor duda, escúchame. Bueno, entonces, yo entré y empecé, qué sé yo, a mirar, viste, porque tenés que mirar todo. Claro. Entré a mirar, el tercer hombre era mi ex marido. No, el destino, Ana Má, te lo pone enfrente, no sé. Yo le dije, no, y decía frases muy románticas, yo le dije, fraco, pará, viste. No mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas tanto, tengo los ojos que no sé qué, color marrón, no mientas tanto, está bueno, pero no mientas tanto. Ana Má, yo lo que diría es esto, no le den más bolillas a Tinder, si vos podés, debés tener una... No, 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 sí. Está arreglado de gente que quiere salir con vos, de hombre, seguro, una cola enorme debe tener en la puerta de tu casa. Bueno, Nelly, no es tan fácil, no es tan fácil, a la edad que una tiene, los hombres en la Argentina, es muy complicado. Sí, ¿cuántos años tenés, Ana Má? No, no es loca, te lo voy a decir, te aparece el mundo. Pensé que... ¿Por qué no? Eso no se dice. No se dice, chicos, no pasa nada. No, no se dice un programa de este, no se dice, la edad es anticonstitucional. Está bien, pero ¿por qué es complicado, Ana Má? Porque los hombres en la Argentina, a diferencia de todo el mundo, de Italia, de Francia, todo eso, los hombres de 50 para arriba buscan mujeres de 20, 23, 24, 25. Entonces, una mujer de... No, pero no crees. No crees, salí a la calle. Ana Má, si querés hacemos una convocatoria acá en Arriba Argentinos, en vivo, con alguno de los chicos, que esté soltero, por supuesto, acá de los camarógrafos, o si no, te ayudamos desde Arriba Argentinos a que vos tengas una cita mínimo. Lo que pasa es que, antes de la pandemia, bueno, es una cosa, vos salís a tener reuniones, uno es famoso, va a lugares, ahora no hay nada, chicos, pensá, eso, la gente se está olvidando. Eso es cierto. No hay lugares para ir, no hay fiesta, no hay reunión, las fiestas que hay, los lugares, tenés un barbijo hasta acá, que eso no sé, los ojos. Pero la mirada dice mucho, Ana Má, de una persona, ¿o no? Cuando saca el barbijo si no tiene dientes, ¿sabes? Bueno, ¿cómo es una persona que, Ana Má, cómo te gusta? Claro, o sea, vos en Tinder pusiste una, ¿qué tipo de hombre te buscás, digamos? Bueno, ay, qué momento. Bueno, que sea alto, por lo menos, porque viste que miente la altura, que sea alto. ¿Vos cuánto medís? Pues yo soy alta, uno a 70, claro, yo soy alta y con tacos tengo 10 centímetros más, entonces, no, que sea, qué sé yo, inteligente, culto, no sé. ¿Alguna característica económica, por ejemplo? Porque a mí me dijeron que estaba buscando a alguien que tenga avión privado, ¿puede ser? ¡Es un montón! ¿Algún amigo tuyo, Ponelli? Sí, Ponelli, ponete las pilas. ¿Sabés la cantidad de amigos que tiene Ana Má y no te presenta uno, no se puede creer? Dale, vos a buscar a alguno. Vos conocés a todo el mundo. Pero con avión privado no conozco a nadie. Mentira, sí, te está mintiendo, seguro. Te está mintiendo. Sí. No, no, tanto no, pero bueno, tampoco, viste, vamos a comer un pancho a la costalera, podemos, de romántico, pero no, no tanto. Está bien. Un profesional, un sociólogo, ¿te gusta? No, no, no. Historiador, no sé. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo si llegan propuestas, viste. Bien. Y que le gusten las morochas, pues ahí también está la cosa, viste, blanquita no soy. No. No, está bien, pero sos muy atractiva, por eso yo creo. Es cierto lo que vos decís, que ahora hay pocas reuniones sociales y es cierto que cuando hay reuniones sociales están todos lejos, no te acercás, estás con barbijo. No, no, pero yo estoy hablando acá, tomamos en clave de humor, pero hay, si vos haces una encuesta en la ciudad de Buenos Aires, ponés nada más, la cantidad de mujeres divinas y toda esa que tiene el mismo inconveniente. Sí. Y los hombres también, porque, viste, ¿a dónde vas? Tal cual. No hay. Sí. No hay lugar, hay que hacer un, no sé, algo. Ana Má, me quedé pensando. Yo creo que lo sabés que no, que vamos a canalizar todo esto y le vamos a ganar a Tinder. Sí, ¿sabés qué? Yo creo que arriba argentinos, Ana Má, te va a conseguir una cita antes que Tinder. O te desbloqueamos. Bueno, hagamos una reunión, viste, el desayuno de Arribas Argentinos, mujeres. En vivo vamos a ir a desayunar, Ana Má. Si nos dejan las autoridades, vamos a buscar una vez por semana un bar distinto a desayunar y vamos a encontrarte a alguien para salir. Ahora, ¿cómo son los hombres brasileños? Me quedé pensando, porque de repente por ahí dijiste, los hombres argentinos son así. ¿Los brasileños? Los hombres argentinos son más lindos, de verdad. Son muy lindos, son muy lindos. Yo tengo amigas brasileras que están acá, que son divinas, espectaculares, que dicen, pero viene el plomero y es espectacular. Ah, bueno, es que vos decís, no hay salida social. No, son muy lindos. Los hombres, bueno, los brasileros son mucho más directos. Los hombres brasileros no dan tanta vuelta, los argentinos dan mucha más vuelta. Son volteros acá. Son volteros, son volteros, chamus, los brasileros van directo, te ven y van y te hablan. Ah, bueno, bien. De una. Y no consideraste nunca esta posibilidad de algo de levante allá en tu país natal, ¿no? Pero ¿y cómo hacés con el COVID? No sabés, ahora tenés que preguntar si tenés vacuna, si tenés la triple, si tenés COVID, si ya tuviste anticuerpo. Porque decís, ahora la conversación es toda médica, ¿no es poder? Claro. Es verdad. Y decís, pero para irte buscando, para hacer de Tinder, por ejemplo, ¿así un profesional universitario te gusta? Y qué, de té blanca, morocho, fornido. Yo no soy, yo no soy, no, yo no soy racista. Está bien, Ana, mamá me gusta. Bien. Cualquier color está todo bien. Pero, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ningún problema. Los hombres a partir de determinada edad también tienen su pancita, ¿eso te lo bancás o no? No. Mirá, ahí ya empezamos a complicar. ¿Viste? Porque yo, 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 yo entreno, no, no, es un dato importante. Pues yo entreno mucho, yo estoy preparando para ir a un concurso de fitness, entonces estoy con un entrenamiento, me hago con Analia Galeano, una entrenadora campeona, estoy haciendo, que es decir, el hombre tiene que ser deportista. No, panza no. Panza no, bueno. Bueno, bueno. Un poquito. ¿Te vas a natación ahora? Sí, ahora voy a nadar. Bien, ¿cuánto nadás? Digamos, porque ahí podemos buscar a alguien que nade con vos. Un compañero tuyo de natación. Pero, Marcelo, estoy aprendiendo a nadar. Ah, bueno, está bien, está bien. Alguien te puede enseñar a nadar, por ejemplo. Bien, tengo una, Marce, hablando. Ana, tenemos una duda. ¿Nos podés dar un poco de referencias? Por ejemplo, no sé, te gusta una onda estilo Osvaldo Laporte, estilo Vicuña, estilo Hernán Drago, no sé. Como para tener una idea nosotros de si tenemos a alguien cerca, tenemos gente cerca. Bueno, sí, que sepa, que abre, que lea libros, que sea un poquito inteligente. O sea, lo físico no importa tanto. Está bien, es lo de... No, 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 sí, ¿cómo que no? No, 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 para, para, para. Con hijos, viste, con hijos grandes, pues, hijos, ya crié un montón de hijos y ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Pero no nos diste una referencia de un personaje que, conozcamos todos, algún famoso, alguien de la farándula. No, 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 hay algunos lindos, hay algunos lindos. ¿Quién? No, estilo Laporte, estilo Vicuña no, porque si no me va a traicionar mucho, no, no. Ay, no. ¿Alguno a nivel internacional? No, tantos, tantos, tantos traidores, no, 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 no. No te gusta. Qué sé yo, tampoco, viste, qué sé yo, no sé si hay hombres fieles o no. Tipo Richard Gier, no sé. ¿Sos fiel, Marcelo Bonelli? Yo soy fiel, yo soy muy fiel. Yo estoy a favor del amor libre, pero, bueno, cuando estás con una pareja, estás con una pareja. Que nunca entendimos muy bien qué quiere decir cuando Bonelli dice, soy adicto al amor libre. ¿Qué es amor libre? ¿Qué es amor? ¿Vole amor? ¿Estás a favor? Vos no estás atado a una persona toda la vida. Estás atado a una persona toda la vida si estás enamorado. Bueno, la mayor traición para mí es el pensamiento. Estás con alguien y estás pensando en otra. Esto es traición. Es verdad. Es alta traición. Alta traición. Fuerte. Yo ya estoy en estado de shock. Coincido con ella. Coincido con ella. Es alta traición. Plurianual, plurinobio, todo eso, nada, nada. Poli amor, voli amor. Poli amor, voli amor. Poli amor, voli amor. Lo llevó a la economía, voli amor. Que no va, sí, sí, no va, eso. No, para mí no. No, no, el poli amor, el poli amor con una inflación del 50%, ¿cómo hace? Es un lío, tal cual, Anamá. No nos cierra, no nos cierra a nivel del silo. Anamá tenemos ya la descripción de quien busca, que es el hombre ideal. Bueno, si hay un Brad Pitt dando vueltas, un Brad Pitt de 50, 60, está bien. Un Brad Pitt. Bien. Me gustó. Bueno, Anamá, un beso. Hay que pedir, es gratis. Vamos a buscar, vamos a hacer acá por las redes. Se llama scouting. Vamos a hacer el scouting, Anamá, vos que sos modelo. Me quedo re mal, ¿no? De hablar así, un programa con tanta discusión. La gente va a pensar que estoy loca. Bueno, estoy un poco loca, pero normal. Un poquito está. Un poquito está, pero está bien. Bueno, es, viste, la pandemia mental, chicos. Nos dejó así, mirá, me bloqueé a todos. Anamá, un beso grande, gracias. Gracias. Bueno, un beso, chicos, después pásenme la lista. Sí, dale, estamos armando acá todo. Gracias. Ahí está. Bueno, ahí está, Anamá, con este problema estuvo contigo.